El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología entregó este viernes cientos de computadoras a estudiantes universitarios que participaron en el programa de capacitación dirigido a estudiantes de educación. Agradecemos la oportunidad brindada y la entrega de este importante dispositivo que contribuirá en la formación continua de cada uno de nosotros. Enfatizo lo importante que fue para nosotros la capacitación para desarrollar capacidades tecnológicas en el uso didáctico de tecnologías digitales para el aprendizaje. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.